Te cansaste de mí Me alejaste de ti Y la sal de este mar se secó No se puede salvar Lo que ya se quebró Si en la piel está escrito el final Fuiste el único amor en que creí Pero el tiempo mató lo que te vi Tú también estás triste Porque duele oír la verdad Es hora de decir adiós No queda otra salida Termino Abrázame en silencio Lo siento Dejémoslo pasar Digámonos adiós Tú y yo Sin amor Dos en la oscuridad Compartiendo tanta soledad Ya no hay a dónde ir Aceptemos que todo acaba de una vez Te propongo olvidarnos del ángel Separarnos ahora sin llorar Aunque sea muy triste Es mejor oír la verdad Es hora de decir adiós Es hora de decir adiós No queda otra salida Termino Abrázame en silencio Lo siento Dejémoslo pasar Digámonos adiós Te perdí, lo sé Nada queda ya Solo las cenizas de un recuerdo Tienes que seguir Tengo que seguir Y buscar consuelo en otros besos Siempre hay un tarde Siempre habrá un después Sobrevivirás Sobreviviré Ya no es tiempo de fingir No podemos ignorar Lo que pide el corazón Te propongo olvidarnos del ayer Separarnos ahora sin llorar Aunque sea muy triste Es mejor oír la verdad Es hora de decir adiós No queda otra salida Termino Abrázame en silencio Lo siento Dejémoslo pasar Dijámonos adiós